En medio de protocolos sanitarios con el fin de evitar contagios por coronavirus COVID-19, habitantes de este puerto acudieron ayer a los cementerios del municipio para visitar a sus familiares difuntos. En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Progreso autorizó la reapertura de los cementerios en todo el municipio, los cuales estuvieron cerrados durante el año pasado a raíz de la pandemia. Para ello, personal de la Dirección de Cementerios, así como de Protección Civil Municipal, se encargaron de controlar la entrada de personas a esos recintos, tanto en el cementerio general como en los camposantos ubicados en las comisarías. El titular de Protección Civil, Aurelio Medina Pérez, informó que en apoyo a la Dirección de Cementerios, trabajadores municipales auxiliaron en el control de acceso, así como en la colocación de gel antibacterial y la toma de temperatura a las personas que acudieron, quienes también tuvieron que pasar por un arco desinfectante. La presencia de la unidad es precisamente apoyar a la Dirección de Cementerios en estos días de mayor afluencia a los panteones. En este caso, el Cementerio General de Progreso pues tiene un acceso de 8 de la mañana a 6 de la tarde, al cual pueden ingresar todos los que vengan a ver a sus difuntos, menos o menores de edad, está restringido el paso. De 6, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Al acceso se les lleva una contabilidad y se les proporciona gel antibacterial, si no tienen pues se les proporcionará aquí algún cubrebocas, es obligatorio. Las medidas sanitarias son las mismas que aplican para todo y se sanitiza, hay un arco sanitizador aquí a la entrada, la única entrada es esta al frente, la salida es a un costado por el costado derecho, el costado sur, el costado sur exactamente y el acceso pues será hasta las 6 de la tarde, así es que será hoy mañana a partir de las 8 de la mañana. Cabe señalar que como medidas adicionales, el ayuntamiento habilitó una salida en el lado sur del Campo Santo y se prohibió la presencia de menores de edad en los cementerios. Los Campos Santos de Progreso se podrán visitar de 8 de la mañana a 6 de la tarde.